Con ustedes, Carmen Victoria Pérez. Silencio que va a grabar la diva. A los 78 años de edad, 55 de ellos en los medios, un paro respiratorio puso fin a la vida de Carmen Victoria Pérez. Falleció a la tarde de este sábado en su residencia en Caracas, al lado de sus familiares y amigos más cercanos. Caraqueña, nacida el 6 de abril de 1941. La Flaca, como cariñosamente se le conocía, representa una época de oro de la televisión venezolana, la de las noches de gala del Miss Venezuela, en donde su aparición, trajeada con las más extravagantes y elegantes creaciones de Guimelette. Al Teatro Municipal de Caracas, sede del Miss Venezuela 1986. Nunca pasó desapercibida y daba de qué hablar durante semanas. Y claro, era lo que buscaba. Pérez inició su carrera como asistente de Renio Tolina. De la mano del número uno, entró a Radio Caracas Televisión, donde inicialmente formó parte de la plantilla de actores, estudió radio y televisión, y sacó el certificado de locución. Tenía apenas 21 años y fue compresentadora junto con su jefe de los premios Ronda. A partir de entonces, fueron muchas las oportunidades que se le abrieron a La Flaca, la dueña de esa voz que todo venezolano reconoce. Trabajó en los programas Yo se lo vendo, el show de Altemaro Romero y Viva la Juventud, una prueba de conocimientos entre liceístas en los que se compartía micrófonos con Guillermo González en RCTV. 1980 cambió su vida para siempre. El 8 de mayo, debutó como conductora del Miss Venezuela, trabajo que compartió primero con Amador Bellandán, y luego con Gilberto Correa, con quien conformó una de las mejores parejas y animadores de la televisión venezolana. Es un buen momento para decirle gracias y un gran aplauso a todos. Cada año, frente a la pantalla, los venezolanos se sentaban para ver los trajes que Carmen Victoria luciría en aquella noche tan linda. Carmen Victoria Pérez no tuvo hijos, pero amó profundamente a su sobrina Victoria Jiménez. Lamentablemente no pudo tener hijas. Y bueno, y que yo, la única sobrina, la única heredera. Tengo que darle gracias a Dios que yo tengo dos mamás. Se consideraba una mujer de medios, con profundos principios democráticos. Siempre extrañó a RCTV, canal al que el gobierno de Hugo Chávez no le renovó la concesión en 2007, y salió en las pantallas venezolanas. Soy lo que soy gracias a ese vehículo. Reconocía siempre elegante, siempre discreta, siempre única. Poco le importó ser la gran animadora de la televisión venezolana. Lo más importante para ella era reconocer a quien tuvo como maestros. Renio Tolina, Aldemaro Romero y Joaquín Riviera. Su porte la llevó también a conducir programas como Buenos Días, Venezuela y el mismísimo Sábado Sensacional, así como en el programa de concursos Cuánto Vale el Show junto a Guillermo Fantástico González. No obstante, por su timbre de voz, despegó también fuera de cámara, esta vez detrás de los micrófonos, como locutora para la Romántica FM. Soy la más chiquita, como digo yo. La bebé de la radio soy yo, porque apenas tengo cinco años haciendo radio. Con programas como Carmen en Clave de Jazz, Odimes y Diretes. La muerte de la dama de la televisión enlutó a todo el mundo del arte y el entretenimiento. Diferentes figuras de todos los medios e incluso de la política expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Carmen Victoria Pérez, una eterna diva de Venezuela, siempre será recordada por haber hecho historia en nuestro país y haber dejado una huella imborrable en la historia de la televisión venezolana. Que en paz descanse. Yo a ese público le digo una sola cosa. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme aceptado durante estos años. en un medio como la televisión. Yo me siento una mujer sumamente agradecida a Dios y a la familia venezolana. Y voy a repetir una frase del señor Otolina. Venezuela es un país para querer. Gracias. 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 Gracias.